Bienvenidos sean a este video tutorial, esta vez con la canción Tú lo decidiste, al estilo de Karim León La canción está en tono de La sostenido y va a llevar los siguientes acordes La sostenido La sostenido 7 Un Fa 7 Un Re sostenido mayor Un Fa sostenido 7 Y un Sol menor 7 Y ya serían todos los acordes que va a llevar esta canción Para los que ya sepan tocar estos acordes pueden adelantar el video a este minuto Ahí empezamos con el rasgueo de la canción Y explicando la canción por partes con video demostración Y para los que todavía no sepan tocar estos acordes Los explico rápidamente de uno por uno Pero antes los invito a que pasen por mi canal de COVEX Ahí voy a dejar el enlace en la descripción y en los comentarios Por si gustan ver los videos Bueno empezamos explicando los acordes Vamos a empezar con el acorde de La sostenido Y sería primer dedo Primera y segunda cuerda en el traste número 6 Segundo dedo Tercera cuerda Traste número 7 Tercer dedo Cuarta cuerda Traste número 8 Y ahí tenemos La sostenido Y ahí tenemos La sostenido Para el siguiente acorde que es La sostenido 7 O sea preparación Agregamos el dedo meñique Y en la segunda cuerda traste número 9 Y ahí tenemos La sostenido 7 Pasamos con el siguiente acorde que es un Fa7 Que sería este Y lo explico Sería primer dedo Segunda cuerda Traste número 6 Luego segundo dedo Cuarta cuerda Traste número 7 Tercer dedo Quinta cuerda Traste número 8 Meñique Tercera cuerda Traste número 8 Y ahí tenemos Fa7 Pasamos con Re sostenido Pasamos con Re sostenido Sería primer dedo Cuarta cuerda Traste 5 Segundo dedo Quinta cuerda Traste 6 Meñique Primera, segunda y tercera cuerda Traste número 8 Re sostenido Pasamos con el acorde Fa7 Fa sostenido 7 Perdón Y sería primer dedo Segunda cuerda Traste 7 Segundo dedo Cuarta cuerda Traste 8 Tercer dedo Quinta cuerda Traste 9 Meñique Tercera cuerda Traste 9 Fa sostenido 7 Pasamos con el último acorde Que sería un Sol menor 7 Que sería aquí Y sería primer dedo Cuarta cuerda Traste número 8 Tercer dedo Quinta cuerda Traste número 10 Meñique Tercera cuerda Traste número 10 Y ya serían todos los acordes Bueno, explico el rasgueo de la canción El rasgueo de la canción El rasgueo de la canción es el siguiente Ok Ese es el rasgueo de la canción Y se repite Lo explico rápidamente Sería primer bajeo de la canción Sería primer bajeo para arriba Para abajo Para arriba Para abajo Segundo bajeo Para abajo Más de nuevo Sería primer bajeo Para arriba Para abajo Para arriba Para abajo Segundo bajeo Para abajo Y para abajo Ok Para los que no sepan tocar los bajeos Ahorita los explico Pero Sería así Primer bajeo Arriba Abajo Arriba Abajo Segundo bajeo Para abajo Y cambiamos de acorde Explico los bajeos De todos los acordes Para La sostenido Y La sostenido 7 Que es el mismo acorde Sería Su primer bajeo Sería la cuarta cuerda En el traste número 8 Y su segundo bajeo Con el tercer dedo En la quinta cuerda Traste número 8 Para Fa7 Sería su primer bajeo En la quinta cuerda Traste 8 Y su segundo bajeo Sexta cuerda Traste 8 Re sostenido Primer bajeo Sería la quinta cuerda Traste número 6 Segundo bajeo Sexta cuerda Traste número 6 Para Sol menor 7 Sería quinta cuerda Como primer bajeo En el traste número 10 Y su segundo bajeo Sexta cuerda Traste número 10 Para Fa sostenido 7 Quinta cuerda Traste número 9 Con el tercer dedo El primero bajeo Y su segundo bajeo Sexta cuerda Traste número 9 Y ya serían Creo que ya Ya serían todos los Los bajeos de De los acordes Bueno pasamos con la canción Esta canción la vamos a dividir En cuatro partes Para explicarla mejor Voy a Voy a cantar la primera parte Como demostración Y luego le explico Y luego le explico esa parte Después canto la segunda parte Y la explico Y así con las demás partes La canción está fácil Primero canto la primera parte Y ya después le explico Comenzamos con la primera parte Te fuiste Te fuiste Sin siquiera Despedirte Pensaste Ya después Me buscará Pues mira Se fallaron Tus deseos Y al final De cuentas Fuiste tú Quien me extrañó Bueno Bueno Explico Primera parte La primera parte Empezamos en la sostenida La voy a tocar un poco más lenta Para que vean Cómo va cambiando De un acorde A otro Te fuiste Sin siquiera Ahí pasamos A F7 O sea la segunda Más de nuevo La sostenida Empezamos Te fuiste Te fuiste Sin siquiera F7 Despedirte La sostenido Volvemos a la sostenida Despedirte Pensaste Ya después Pasamos a Sol menor 7 Ya después Me bus Fa sostenido 7 Busca Y pasamos luego A F7 Buscará Ok Repetimos Repetimos Todo Te fuiste Sin siquiera Despedirte Pensaste Ya después Sol menor 7 Ya después Fa sostenido 7 Me bus Y luego Fa 7 Buscará Re sostenido Pasamos a Re sostenido Pues mira Volvemos Volvemos a Fa 7 Te fallaron Tus De La sostenido Pasamos a La sostenido Tus deseos Y al Pasamos a Sol menor 7 Y al final de cuentas Sol menor 7 Fa sostenido 7 Y Fa 7 Pues mira Pues mira Pues mira Te fallaron Tus deseos Y al Final de cuentas Pasamos a Re sostenido Fuiste tu Tu Volvemos a Fa 7 Fuiste tu Re sostenido Fa 7 Y La sostenido Fuiste Y al final de cuentas Fuiste tu Que me extraño Ok Va a ser rápido ese cambio Sería Re sostenido Re sostenido Fuiste tu Quien me extraño Fa 7 Tra La sostenido Mayor Y al final de cuentas Fuiste tu Quien me extraño La sostenido Traño Ok Y ahí quedaría la primera parte explicada Espero me vayan entendiendo Si voy explicando muy rápido Pueden atrasar el video Y ver Esta explicación de la primera parte Otra vez Hasta que la entiendan Pasamos con la segunda parte Me niegas por orgullo a tus amigas Y bajas la mirada por temor Les mientes al decir que me olvidaste Pues nunca imaginaste Llorar por este amor Explico segunda parte Empezamos en La sostenido igual Me niegas por orgullo De La sostenido pasamos a Fa 7 Por orgullo a tus Volvemos a La sostenido Amiga Y bajas la Mi Pasamos a Sol menor 7 La mirada Sol menor 7 Fa sostenido 7 Fa 7 Y Fa 7 La mirada por el te Fa 7 Temor Les Re sostenido Les mientes Les mientes Pasamos después a Fa 7 Les mientes Al decir Al decir Al decir que me olvid La sostenido Me olvidaste Me olvidaste Sol menor 7 Pues nunca hay más Fa sostenido 7 Y Fa 7 Pues nunca imaginaste Pasamos a Re sostenido Llorar Fa 7 Por este La sostenido Amor Pues nunca hay más Me olvidaste Llorar por este amor Ok Y ahí quedaría La segunda parte La tercera parte Nadie sabe lo Que tiene Hasta que lo ve Perdido Nunca Tu debiste Decirlo Explico Tercera parte Vamos a empezar Con un La sostenido 7 Nadie sabe lo Que tiene Re sostenido Tiene Hasta Fa 7 Pasamos a Fa 7 Pasamos a Sol menor 7 Hasta que lo ve Pasamos a La sostenido Perdido Pasamos a Sol menor 7 Nunca dudé Fa sostenido 7 Debiste decir Fa 7 F7 La sostenido F7 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 Y ahí terminaría Tercera parte Última parte Última parte Lo explico Vamos a empezar aquí en Ra 7 Empezamos aquí en Fa 7 Y pasamos a Re sostenido Y pasamos a Fa 7 de nuevo La sostenido No, nunca Pasamos a Sol menor 7 Tú debiste Fa sostenido 7 De Si Fa 7 Dilo Pasamos a Re sostenido Pues mira Fa 7 Ya aprendiste la enex Y pasamos a la sostenido La lección Ok, y ahí quedaría la cuarta parte Después de De esa parte siguen otras ¿Qué? Cuatro partes creo Que se tocan exactamente igual Que las partes que ya enseñé Solamente cambia la letra Ok O sea Para tocar las otras partes Solamente Le cambian la letra Pero Las pisadas son exactamente las mismas Bueno Ya sería todo Espero que puedan sacar la canción Si les ayude con este video Pueden darle like Pueden compartir Pueden comentar Y suscribirse Ya sería todo Ahí les dejo mis redes sociales Ahí en los comentarios Por si gustan seguirme Si